Bienvenidos a todos, para mí es un placer estar aquí y bueno, espero que juntos podamos descubrir cositas sobre Irlanda y que cualquier cosa o duda que tengáis, pues podéis escribirla en la herramienta, en la opción de preguntas y luego al final del webinar lo que haré es ir contestándolas, voy a contestar las más repetidas y luego el resto las voy a contestar una vez que acabemos el webinar, para no tampoco entretenernos y que esto se haga muy largo A los que ya habéis venido a las otras charlas, algunas cositas os sonarán, no del propio país como tal, sino de Dingos Bueno, me presento también, que no lo he hecho, mi nombre es Silvia, soy la responsable de eventos y alianzas en Dingos Llevo ya casi 5 añitos trabajando con Dingos, yo he vivido en Australia, también en Dublín, en Londres y bueno, la verdad es que he tenido muchas experiencias ya en el extranjero Entonces nada, ahora mismo yo me encuentro en España, trabajando desde aquí, así que nada, un saludo a todos y empezamos Vamos a hablar hoy de todos estos temas, estudiar en el extranjero, todo sobre Irlanda, la comunidad Dingos el coronavirus, cómo está afectando también, que bueno, es algo que muy del día a día vamos a hablar de algunas escuelas y luego vamos a ir a la parte de preguntas Lo primero, para los que no lo sepáis, pues qué hacemos en Dingos Somos una agencia educativa, especializada en asesorar a estudiantes que quieren viajar al extranjero En este caso, pues a Irlanda, Canadá, Malta, Reino Unido, o sea, cualquier país de los que llevamos nosotros asesoramos a todo el mundo, estudiantes que quieran ir a estudiar y a trabajar Hay algunas visas que solo te permiten estudiar, otras que te permiten estudiar o trabajar y otras que también valen para trabajar, como la Work and Holiday Pues nuestro objetivo al final es ayudaros durante cada etapa y que viváis una experiencia única, como la que todos los miembros del equipo hemos vivido en su día porque nosotros también somos como tú, ¿sabes? Nosotros todos los que trabajamos en Dingos hemos vivido la experiencia de estudiar y trabajar en el extranjero Entonces sabemos el miedo que da, todas las cosas que piensas antes del viaje y después de tantos años, pues, viviendo en el extranjero ahora queremos compartir nuestra experiencia y que, pues, la gente que ahora se decida a dar el paso y a vivir esta experiencia pues le podamos ayudar con todo lo que nosotros en su día necesitamos y que quizá, pues, en su momento, pues, no tuvimos y entonces ahora intentamos, pues, dar todos esos servicios para que os sintáis lo más acompañados posible Estudiar en el extranjero aporta muchos beneficios, ¿vale? Algo obvio, pues, es obviamente que mejoras el inglés pero no solo como mejoras el inglés, como el idioma, como tal sino que haces una inmersión lingüística total Aplicas el inglés en el ámbito laboral porque al final, pues, en los países en los que puedes trabajar pues vas a necesitarlo, vas a usarlo y vas a aprender vocabulario específico de ese trabajo Y también pierdes el miedo a comunicarte Yo siempre cuento que, bueno, cuando llegué a Australia me costaba muchísimo comunicarme Sabía inglés, pero tenía ese miedo, ¿no? De decir, lo voy a decir mal, hablan muy rápido no me van a entender, tengo un acento muy fuerte porque los españoles y latinos, pues, tenemos un acento bastante fuerte hablando en inglés, sobre todo si no tenemos un buen nivel Entonces, pues, al final todo fue soltarme y ya enseguida, pues, todo el mundo, pues, me entendía intentaban entenderme y me ayudaban Y después de una temporada ya en el extranjero o de varias en mi caso pues, al final ya tengo cero miedo, ¿sabes? Siempre, obviamente, pues, cuando no lo usas mucho en el día a día pues lo tienes un poco oxidado pero, bueno, al final siempre vuelve Luego también otro beneficio muy importante son las oportunidades laborales, ¿vale? En Europa en general hay buenos sueldos, ¿vale? En este caso en Irlanda el sueldo mínimo es de 10,20 euros la hora Aunque luego siempre se cobra más También muchas veces depende de dónde trabajes Si trabajas en restaurante, pues, te llevas un extra en propinas Entonces, está muy bien el salario porque trabajando, pues, 20 horas a la semana lo que sería media jornada, pues, se puede vivir bien, ¿vale? Luego también otro beneficio es que al final cuando trabajas en algún sitio relacionado con algo que no está en tu ámbito o que quizá, pues, por ejemplo, yo estudié marketing y empiezo a trabajar o lo que sea en el extranjero cuando trabaja en algo de marketing pues me expongo a metodologías nuevas de trabajo porque al final en cada país trabajan de una forma Entonces eso también es algo que te llevas cuando trabajas en el extranjero Y luego al final, pues, es un plus en tu currículum en tu hoja de vida tener una experiencia internacional, ¿vale? Es súper valorado por las empresas de trabajo temporal y por las empresas cuando buscan gente los expertos en recursos humanos que hayas vivido una experiencia en el extranjero, ¿vale? Lo valoran muy positivamente No todo el mundo se atreve a hacerlo, ¿vale? Porque es algo que, bueno, pues, depende de cada persona pero se considera muy valiente hacerlo, ¿vale? Y entonces por eso es un beneficio y es un plus Y luego otro beneficio que para mí es de lo mejor que me ha aportado a mí vivir en el extranjero es que es una experiencia vital, ¿vale? Porque creces personalmente porque superas muchos miedos que tenías conoces nuevas culturas haces amigos de todo el mundo viajas mucho porque al final, aunque vayas a un país o otro por ejemplo, los que decidáis iros a Irlanda pues al final tenéis muchos países de Europa alrededor por los que viajar que cada país tiene su cultura y sus formas de hacer las cosas entonces al final es una oportunidad única para conocer muchas cosas de diferentes países, ¿vale? Vamos a ir ya a, bueno, la parte más importante, ¿vale? Y un poco os voy a hablar de las ventajas de Dublín como ciudad porque es la principal ciudad aunque también hay otras ciudades en Irlanda tipos de visados, costes de vida y tipos de cursos, ¿vale? Ventajas de vivir en Irlanda, ¿vale? Bueno, hay muchas ventajas de vivir en cualquier país del extranjero, ¿vale? Y cada país, pues, tiene sus cosas mejores y te obras Pero en este caso, Irlanda, la verdad es que en los últimos años, pues, muchas empresas importantes se han instalado ahí ha crecido mucho económicamente entonces, está, como decimos, pues, de moda y son muchas personas las que eligen Irlanda pues para empezar ahí una nueva vida para estudiar y para trabajar Lo bueno que tiene Irlanda que estudiar, o sea, recibir una buena educación y poder vivir bien no cuesta mucho, ¿vale? No es caro El coste de vida es más bajo que en otras ciudades europeas Luego, obviamente, pues, podrás practicar inglés todo el día, ¿sabes? Con lo que al final aprendes más rápido Si quizá te vas a un país en el que el inglés no es el primer idioma pues tu aprendizaje seguramente vaya mucho más lento, ¿vale? En Irlanda también podrás encontrar mucha cultura para aquellos que les guste mucho la cultura Dublín, como dije al principio pues, ha crecido mucho en el ámbito empresarial y tiene uno de los hubs tecnológicos más importantes del mundo O sea, empresas como Facebook, Google, Amazon, Microsoft han puesto sus oficinas en la ciudad con lo cual, imaginaros las oportunidades de trabajo que hay en todos estos sectores y no solo en estos sectores sino que al haber empresas tan grandes y al haber tanto movimiento pues hay tantos viajeros que van a Irlanda por negocios y por lo que sea pues toda la hostelería, turismo y todo lo relacionado con el propio país pues también ha crecido mucho, ¿vale? Para los que seáis europeos y latinos, ¿vale? Se puede trabajar, ¿vale? Luego hablaremos de esto y de los requisitos y condiciones El salario mínimo, como dije, es 10 con 20 euros la hora y, bueno, pues la sociedad se dice que los irlandeses son muy acogedores, ¿vale? Vamos a hablar de Dublín, ¿vale? Que obviamente será la ciudad más conocida pero bueno, al final es la capital y es como el centro operacional de todo el país, ¿vale? Es la ciudad más poblada de toda Irlanda aún así se considera que es una capital pequeña, ¿vale? Pues si lo comparamos con otras capitales europeas Es muy verde y muy acogedora Sus habitantes se dice que son súper simpáticos Yo, por ejemplo, viví en una familia que os lo contaré luego y la verdad es que estuve súper contenta y conocí de verdad la cultura del país Hay mucho ambiente en la ciudad Hay bares, discotecas locales para salir, conocer gente, hacer simple actividades teatro, cine, o sea, a la gente que le gusta el movimiento Dublín le va a gustar Otra cosa buena, o por lo menos buena para mí que no me gusta mucho el frío es que el clima es templado la mayor parte del año o sea, los inviernos no baja de 3 grados y en verano, pues unos 20, 25 grados, ¿vale? Entonces, esto es bueno para no pasar ni mucho calor ni mucho frío Porque, por ejemplo, Canadá pues es una ciudad súper fría Bueno, un país en general súper frío y luego, por ejemplo, Toronto hace muchísimo frío Entonces, claro, aquí tienes esa ventaja de, bueno, pues es el clima templado Luego, puedes moverte por toda la ciudad en transporte público Está bastante bien conectado No sé si alguno de vosotros ha estado en Dublín alguna vez pero se divide en diferentes zonas, ¿vale? Y cada zona está numerada Entonces, con el transporte público pues obviamente, pues todo el centro está súper bien conectado y luego a los alrededores también podéis llegar perfectamente en transporte público Y para la gente que viva cerca del centro y trabaje o tenga la escuela en el centro pues también mucha gente usa la bici porque al no hacer mucho frío pues puedes usar la bici casi todo el año, ¿vale? Si no tengo el mapa pero bueno, si veis, si queréis luego buscar después del webinar un mapa de las zonas de Dublín son 23 zonas, ¿vale? Y están divididas por el río y se separa entre norte y sur Todos los números que sean 1, 2, 3, 4 hasta el 23 O sea, los números más bajos sería lo que es la zona centro y luego ya, pues los números más alejados sería pues ya la zona norte o la zona sur, ¿vale? Pero eso para que si veis alguna costa de Dublín pues también os suene Luego, tipos de alojamientos, ¿vale? Bueno, alojamientos, pues ahí es como todo hay muchísimos, ¿vale? Depende un poco de lo que quiera cada uno, ¿vale? Y aquí ya, pues depende un poco también del presupuesto y demás Puedes estar en homestay, ¿vale? Que fue lo que estuve yo Yo estuve un año en Dublín en una familia cuando tenía 16 años o sea que me fui bastante jovencita y bueno, pues como era menor de edad pues mi familia quiso que me fuera siempre, o sea que me fuera a una casa porque iba a estar pues un poco más controlada, ¿vale? Pero hay muchos estudiantes de hecho justo llegó a una estudiante este sábado Sí, el sábado y se fue a una familia, ¿vale? Y bueno, pues ya mayor de edad tenía 24 años y bueno, quería vivir realmente la experiencia de estar con una familia irlandesa y también obviamente mejoras muchísimo el inglés al estar con una familia, ¿vale? Es verdad que bueno, pues al final la familia depende de la familia que te toque si encaja, si tienes feeling, si no pero si te toca una familia buena y estás a gusto pues al final te puedes quedar mucho tiempo Yo siempre recomiendo a la gente que lo esté dudando y quiera familia pues que se coja la familia 3 o 4 semanas para probar o 8 semanas o lo que sea y si luego está a gusto pues seguir con la familia o ya buscarse otro tipo de alojamiento, ¿vale? Eso también se puede hacer Luego hay residencias de estudiantes, ¿vale? Que muchas escuelas tienen sus propias residencias y eso está muy bien porque al final es ambiente joven conoces a ya mucha gente y bueno, está muy bien porque al final todo el mundo que está en la residencia pues está como el que, como tú, ¿sabes? Como cuando llegas tú que estás pues un poco más perdido que tienes que empezar de cero que tienes que buscar trabajo entonces eso ayuda mucho, ¿vale? Y hace que no te sientas tampoco solo y que bueno, que estés acompañado Luego hay pisos de estudiantes, ¿vale? Que son pisos que se alquilan por habitaciones para estudiantes y luego casas compartidas o estudios, ¿vale? Que esto suele ser lo más común sobre todo pues para gente ya no menor de edad, ¿vale? Dentro de las casas compartidas pues hay habitaciones single que sería para una persona que podemos encontrarlos de 400 euros mensuales Recordad que esto también depende mucho de la zona, ¿vale? De la zona en la que elijas para vivir Habitación compartida por lo general tienen camas milteras o así separadas y se puede alquilar desde 200 euros al mes, ¿vale? Esto también está muy de moda porque bueno, al final te estás ahorrando un dinero si vas con algún amigo pues es genial porque podéis compartir habitación ya os conocéis y es más fácil con algún desconocido pues es toda una experiencia porque al final puede ser que conectes muy bien o que de repente pues no haya no te guste y bueno, porque hasta te cambias de habitación o de casa y ya está, ¿vale? Y luego hay estudios, ¿vale? Que son como mini departamentos que tienen todo pues cocina, baño salón bueno, el baño siempre es separado pero es como todo abierto y cuesta desde 500 o 700 euros al mes, ¿vale? Depende de la zona Esto está súper recomendado para aquellos que vayan en pareja, ¿vale? Porque bueno, al final tienes tu intimidad y puedes estar un poco más aislado Luego, en cuanto a tipos de visas destacaríamos tres visas, ¿vale? La visa de turista la visa de estudiante y la visa work and holiday, ¿vale? Aquí importante todos los europeos no necesitan visado, ¿vale? No necesitamos visado si somos, si nuestra nacionalidad es de un país de Europa, ¿vale? Ahora mismo, no, ahora mismo y mientras obviamente pertenezca a la Unión Europea Para el resto de países lo vamos a ver hay otros países que tampoco necesitan visado para entrar al país pero sí que tienen que estudiar un curso o sí que tienen que demostrar fondos económicos Eso, lo mejor es como hay muchos casos porque al final pues hay muchos países y seguramente aquí por lo que he visto pues estamos conectados gente de muchos países diferentes Entonces, al finalizar el webinar durante mañana o pasado un compañero mío os contactará ¿Vale? Alguien de nuestros compañeros que llamamos los guías Dingo para buscaros la mejor opción en vuestro caso Es decir, pues yo oye, pues mira soy de Chile tengo 30 años me gustaría ir a Irlanda pues seis meses ocho meses un año lo que sea entonces ya te dice mira, pues esta es la mejor visa para ti estos son los requisitos que tienes que cumplir entonces se hace un poco más personalizado ¿Vale? Aquí vamos a hablar un poquito general porque no nos podemos meter en cada caso porque si no estaríamos aquí bueno, para mí que ya es por la tarde pues hasta la noche seguro Entonces visa de turista ¿Vale? Los requisitos para la visa de turista demostrar que tienes un plan de vacaciones o estudio es decir, es una visa que como tu nombre indica es para hacer turismo pero también se puede estudiar con esta visa ¿Vale? Se puede estudiar hasta tres meses Entonces tienes que demostrar al gobierno irlandés que tienes un plan bien que vayas a recorrer el país o lo que sea o que vas a estudiar Luego seguro médico ¿Vale? Tienes que tener un seguro médico que te cubra toda tu estancia Tienes que tener unos fondos económicos de 3.000 euros para demostrar que bueno que no te vas a quedar en el país y que si pasa cualquier cosa pues tienes dinero para tu estancia y para afrontarlo y para todo ¿Vale? Y luego tienes que tener pruebas de regreso a tu país de origen que esto sería pues un billete de avión de vuelta que luego si por lo que sea voy con la visa de turista y me quedo obviamente legalmente por algo pues se puede extender se puede cambiar el billete o lo que sea La duración 90 días ¿Vale? No se puede trabajar y se puede estudiar hasta 3 meses ¿Vale? Luego la visa work and holiday Esta es una visa súper famosa para gente que sea de Argentina o de Chile ¿Vale? ¿Por qué? Porque te permite estar en Irlanda durante un año o sea 12 meses y se puede trabajar entonces es un sueño ¿Vale? Ahora hay bastantes requisitos bueno aquí hemos puesto algunos que son los más importantes hay que cumplir estos requisitos para poder obtenerlo tener de 18 a 35 años menos de Chile que solo es hasta los 30 no tener antecedentes penales ¿Vale? Te van a pedir un certificado de antecedentes penales que eso se puede pedir cada uno en su país certificar que tienes fondos económicos suficientes para hacer frente a todo este tiempo en Irlanda contratar un seguro médico que cubra toda tu estancia tener un billete de salida del país cuando los 12 meses acaben y lo bueno y lo buenísimo es que se puede trabajar 40 horas a la semana ¿Vale? Que sería tiempo completo y como digo si queréis más información de esta visa o de otra pues luego cuando hablemos con vosotros pues ya os lo contamos en detalle ¿Vale? Luego la visa de estudiante otra visa que es súper popular porque también se puede trabajar ¿Vale? Hay algunos países que con la visa de estudiante no te dejan trabajar como por ejemplo en Estados Unidos pero aquí sí entonces para poder tener una visa de estudiante tienes que estudiar un curso reconocido por el gobierno durante al menos 25 semanas ¿Vale? El gobierno tiene una lista de escuelas con las que trabaja ¿Vale? O con las que confía como diríamos y si estudias en una de esas escuelas pues puedes obtener la visa de estudiante ¿Vale? Es muy importante saber que esa página es pública y nosotros además controlamos todas las escuelas que ahí aparecen pero bueno si tenéis cualquier duda no os podéis preguntar pero aparece de todas maneras en internet y también podréis corroborarlo con la escuela ¿Vale? Contratar un seguro de salud que cubra toda la estancia lo del seguro de salud aparece mucho y es porque al final cualquier problema bueno la sanidad en general es cara en todos los países ¿Vale? Hay países que está subvencionado o que es gratis por lo que sea como por ejemplo aquí en España que tenemos seguridad social pero cuando te vas a otro país y te pasa algo la sanidad es carísima por eso en todos sitios te dice que tienes que tener un seguro que te cubra toda la estancia ¿Vale? Y también por si pasa algo grave y tienen que ir vuestros padres o familiares o lo que sea y está lejos y cuesta mucho dinero el billete pues le pueden tener un buen seguro ¿Vale? Yo siempre digo que aunque a veces sobre todo cuando cuando era más joven sin que intentaba no gastarme tanto dinero en los seguros pero ahora después de ya pues haber viajado mucho y estado en muchos países es súper importante y es algo que considero prioridad y contratar un buen seguro es vamos para mí el punto número uno de cada viaje ¿Vale? Nosotros vamos a dar opciones de diferentes seguros con diferentes coberturas para que vosotros podáis elegir el que mejor encaja con vosotros por ejemplo si alguien hace deporte de aventuras por lo que sea y se quiere que le cubra esa parte pues también se puede contratar ¿Vale? Entonces hay luego extras que se pueden contratar en cada seguro luego fondos económicos hay que demostrar que se tienen 7000 euros ¿Vale? Los fondos económicos que también han aparecido más veces se demuestran con un extracto de la cuenta bancaria ¿Vale? Que tenga ese dinero también se puede mostrar a través de vuestros familiares directos que serían vuestros padres mostrando también que obviamente son vuestros padres con el libro de familia o los tenéis pasaportes de ambos y demás ¿Vale? O en vuestra cuenta si lo tenéis perfecto y luego pagar las tasas de gestión del visado ¿Vale? Que aquí hay dos opciones la single entry y la multiple entry esto se refiere a que tú puedes decir venga pues yo me voy a Irlanda seis meses y ya está voy a estar solo en Irlanda entonces pagaría la single entry porque voy a estar los seis meses en Irlanda ahora sí yo soy de las que digo mira voy a Irlanda pero bueno ya que estoy en Irlanda y hay vuelos baratos pues voy a viajar a España voy a irme a Francia de vacaciones obviamente tienes que cumplir con tu curso y demás pues entonces tendrías que sacar la multiple entry ¿Vale? Que significa que puedes salir del país durante tu estancia salir y entrar la duración son 25 semanas pero se puede ampliar ¿Vale? lo máximo que se puede estar con visa de estudiante son dos años ¿Vale? con cursos de inglés y cursos vocacionales obviamente también se puede haber emocionado de los cursos pero se puede también ir a estudiar una carrera o cosas que son por ejemplo tres años ¿Vale? pero este tipo de visa de estudiante sería 25 semanas y se puede trabajar media jornada ¿Vale? los costes de vida ¿Vale? más o menos esto obviamente pues depende al final siempre de cada persona pero nos gusta dar un estimado para que también lo tengáis presente alimentación pues entre 100 y 150 euros al mes transporte pues depende obviamente como hablamos de las 23 zonas si vives en la zona en una zona alejada en la zona 4 o en la zona 20 pues no te costará lo mismo el transporte diario ¿Vale? pero entre 60 y 100 euros al mes alojamiento por ejemplo pues lo vimos con las habitaciones entre 400 y 1200 euros al mes dependiendo un poco de donde quieras vivir y de como quieras vivir ¿Vale? y luego para que os hagáis una idea así de los costes típicos pues una cerveza vale 5 euros el cine 11 una cena en un restaurante 30 obviamente pues hay también fast food y restaurantes baratos pero esto sería como la media ¿Vale? y luego el teléfono entre 10 y 20 euros al mes si por ejemplo ustedes de Europa tenéis la opción de utilizar vuestro roaming ¿Vale? si vais obviamente pues dos o tres meses nos compensa haceros una tarjeta allí también depende de lo que vayáis a hacer pero si no pues se puede sacar también fácilmente y nosotros es un servicio que damos a los estudiantes que queráis ir a a Irlanda el coste medio de vida os tira entre los 900 y los 1300 euros al mes ¿Vale? aquí es donde vamos a ver los tipos de cursos ¿Vale? nosotros nos vamos a centrar en idiomas ¿Vale? porque cursos vocacionales que sería todo lo que no es inglés hay muchísimos ¿Vale? hay carreras universitarias hay máster hay cursos técnicos o sea hay mucho y como esto es muy específico porque al final si nos ponemos a hablar de este tipo de cursos estamos aquí también hasta la noche pues nos vamos a centrar en idiomas ¿Vale? que es los cursos más populares ahora si queréis cualquier otro curso también solo tenéis que preguntarnos los cursos de inglés hay cursos de inglés general que hay para jóvenes es decir para aquellos que seáis pues de 18 17 19 20 etcétera pues hay unos cursos específicos para jóvenes luego hay unos cursos para adultos de más de 30 yo por ejemplo cuando me fui a Australia que ya fue después de haber vivido en otros países pues tenía ya más de 30 años entonces pues no me apetecía estar en clase constante de 18 entonces hay escuelas que ofrecen estos cursos de más de 30 ¿Vale? que está también bien y además pues pues es gente un poco de tu misma edad y bueno te sientes más cómodo luego los cursos pueden ser intensivos o part-time ¿Vale? esto está muy bien porque bueno pues si quieres tiempo para trabajar y no quieres estar mucho tiempo en clase y demás pues tienes esta opción si por ejemplo quieres ir a prepararte muy bien el inglés y quieres de verdad avanzar rápido pues un curso intensivo es lo ideal ¿Vale? luego hay English for Business ¿Vale? que es como específico de negocios también hay otros tipos de inglés relacionados a materias específicas por si oye pues yo soy médico y me gustaría aprender inglés relacionado con medicina se puede buscar también ¿Vale? pues para aprender vocabulario técnico y cosas que se usen en ese sector y luego está también la preparación de exámenes ¿Vale? que esto también es súper común normalmente la gente depende si yo tengo un nivel bajo de inglés pues lo primero que tengo que hacer es inglés general y luego lo ideal sería prepararme algún examen para tener esa titulación que me vale para mi hoja de vida currículum para cualquier trabajo ya la tengo ¿Vale? hay algunas que son de por vida y otras que se tienen que renovar entonces preparación de exámenes tenéis todo IELTS, Cambridge, TOEFL, TOEIC, CELTA o sea un montón un montón de tipos de preparación de exámenes para que os saquéis lo que necesitéis ahora vamos a ver la comunidad de INGOS ¿Vale? nosotros dentro de INGOS como todos vivimos en el extranjero y desde muy jovencitos la mayoría como dije antes pues mi primera experiencia fuera de casa fue de menor de edad pues todos sentimos que siempre pues nos faltaban cosas entonces en INGOS hemos intentado coger todas aquellas cosas que creíamos que un estudiante podía necesitar hay estudiantes que necesitarán más y otros que necesitarán menos pero ofrecerlas todas ¿Vale? para que cuando lleguéis bueno para que antes y cuando lleguéis al país de destino pues los sentáis siempre acompañados ¿Vale? os vamos a asesorar os vamos a matricular en el curso vamos a hablar nosotros con las escuelas vamos a hacer siempre intermediarios para que si tampoco sabéis inglés pues que os resulte muy fácil hacer toda la documentación vamos a tramitar vuestra visa de estudiante en caso de que la necesitéis habrá casos que sí que necesitéis una estudiante una visa de turista o que no necesitéis visa pero necesitéis el resto de cosas ¿Vale? el seguro médico también os vamos a asesorar oye pues esto es lo mejor si haces deporte pues esto si quieres si vas a viajar también por otros países pues te recomiendo este seguro que te cubre más etcétera ¿Vale? os vamos a poner en contacto con otros estudiantes vamos a ayudaros a buscar los vuelos ¿Vale? desde vuestro país de origen hay mucha gente que dice oye pues yo quiero ir pero de camino pues quiero parar en este sitio y quiero estar una semana ahí o lo que sea o a la vuelta ¿Vale? también os vamos a recomendar porque al final nosotros hemos viajado mucho sacamos muchos vuelos para estudiantes les ayudamos a hacerlo y bueno pues al final eso también la apertura de la cuenta del banco para aquellos que lo necesitáis habrá gente que diga oye pues yo voy a estar tres meses o cuatro y no quiero abrir una cuenta o no la necesito pero otros que sí ¿Vale? entonces también os vamos a ayudar con ese trámite o incluso si no necesitáis una cuenta del banco ahora hay muchas tarjetas con las que se puede pagar de manera internacional es decir que no te cobran casi comisiones también tenemos acuerdo con varias empresas y podemos ayudaros con eso luego os vamos a ayudar a buscar alojamiento sobre todo al principio antes de llegar para las primeras semanas y luego el resto de cosas ¿Vale? para pues si necesitáis casa oye pues habéis llegado a a Irlanda habéis estado dos semanas en una casa y ahora queréis buscar una casa ya como más definitiva en otra zona o quiero coger una casa solo para mí o lo que sea también os vamos a ayudar y para los que queráis venir con la work and holiday pues también tenemos un paquete de bienvenida ¿Vale? que incluye todos estos servicios y muchas cosas más luego después de llegar cuando ya llegas a Irlanda que para mí es como lo más importante porque es cuando ¿Vale? llego cuando estoy haciendo los trámites pues estoy en mi casa y bueno pues al final no necesito quizá tanto apoyo sí lo necesito pero necesito tanto abrigo ¿No? pero cuando llego a un país que no es el mío que no habla mi idioma pues ahí es donde de verdad necesito esa ayuda ¿Vale? y es donde nosotros ponemos el coco también os vamos a a brindar el traslado desde el aeropuerto ¿Vale? depende de a dónde lleguéis pues habrá una persona que os espere en el aeropuerto y os acompaña al centro de la ciudad os pondremos un transporte que recoja en el aeropuerto y os lleve al centro de la ciudad y allí hay una persona esperando también depende de la hora y demás pero bueno os vamos a ayudar en ese tema va a haber una persona que os haga una integración ¿Vale? que quede con vosotros en el centro de la ciudad o en un punto determinado y te acompañe a hacer las primeras cosas te va a entregar un welcome pack te va a dar la línea de teléfono móvil te va a ayudar a solicitar el número para trabajar si lo necesitas te va a ayudar a sacar la tarjeta de transporte te va a explicar cómo funciona te va también a ayudar en la púsqueda de trabajo es decir oye pues estas páginas son buenas para buscar trabajo estos restaurantes de estas tiendas siempre buscan trabajo todas estas cosas os van a ayudar también ¿Vale? luego eventos y planes de ocio hacemos un montón de cosas cada mes para pues eso crear comunidad intentar que la gente que esté en otros destinos y no sea su país pues no se sienta sola y bueno pues al final pasar un buen rato y como digo yo yo he hecho amigos para toda la vida en los países en los que he estado y eso es algo que pues es increíble y te lo llevas para siempre luego también tenemos un departamento de atención al estudiante ¿Vale? ¿Qué hace este departamento? pues va a estar siempre disponible para lo que necesites oye vía WhatsApp además necesito esto tengo que ir a comprar una cosa y no sé dónde comprarla me han dicho en el trabajo que tengo que rellenar el contrato de trabajo y no sé qué poner en esta casilla voy a comprarme un coche y no sé qué papel tengo que rellenar pues cosas así que son obviamente difíciles y que quizá pues si las buscas tardes mucho más pues las vamos a facilitar ¿Vale? luego también descuentos y utilidades hemos llegado a acuerdos un montón de empresas ¿Vale? para que tengáis descuentos en muchas cosas y podéis así pues ahorraros unos euros y luego para aquellos que lleguéis a Irlanda digas oye pues mira me gusta el país y me gustaría quedarme más tiempo pues os vamos a ayudar con la renovación del visado ¿Vale? para que podáis extender vuestra estancia nosotros como decimos siempre somos la familia fuera de tu familia es decir intentamos estar ahí para todo lo que necesitéis y ser pues esa familia al final cuando estamos lejos de casa pues lo que echamos de menos y yo que he vivido cinco años en Australia pues es mi familia ¿Vale? por eso pues al final pues con el tiempo me he vuelto a España para estar cerca siempre de para estar más cerca de mi familia y demás entonces nosotros queremos ser en los destinos donde estamos pues aquella familia que te ayuda un poco con todas las cosas del día a día y ahora vamos a algo un poco menos bonito pero que es verdad que está afectando mundialmente y cambiando constantemente ¿Vale? en cada país hemos tenido un montón de cambios en Irlanda están cambiando mucho las cosas también y muchas novedades y entonces vamos a ver un poco cómo está la situación actual y bueno ya las preguntas también frecuentes ¿Vale? Ritmo de vacunación que esto es muy importante ¿Vale? porque al final del ritmo de vacunación depende pues luego las restricciones y las posibles entradas o no a los países ¿Vale? Entonces en Irlanda la verdad es que el ritmo de vacunación es muy alto llevan ya más del 88% de la población tiene la pauta completa y eso pues al final son muy buenas noticias ¿Vale? Entonces los contagios están bajando las restricciones pues eso también ya casi no hay restricciones las escuelas están abiertas ¿Vale? Dependiendo de la nacionalidad puedes tienes que hacer o no cuarentena ¿Vale? Si tienes una vacuna de las que están aprobadas que son Pfizer Moderna AstraZeneca y Janssen no tienes que hacer cuarentena ¿Vale? Tienes que tener la pauta completa si no tienes estas vacunas dependiendo de tu nacionalidad tienes que hacer cuarentena durante unos días luego un PCR y luego depende del resultado del PCR puede ser libre o no o cuarentena durante más días ¿Vale? Como son muchas casuísticas lo mejor es que con cada caso pues os digamos oye Pina pues tú si tienes nacionalidad argentina estas son tus restricciones ¿Vale? Los que no tengáis porque sé que hay en países que no están poniendo ninguna de estas vacunas o hay gente que está vacunada no con estas vacunas sino con otras tenéis que hacer cuarentena ¿Vale? Entonces ¿Se puede estudiar ya en Irlanda? Para la gente que tiene pasaporte europeo sí ¿Vale? Y tiene para gente que tiene pasaporte europeo y tiene la pauta de vacunación completa ¿Vale? Para gente que tenéis pasaportes de Latinoamérica de momento las escuelas están trabajando en ello ¿Vale? Se puede entrar a Irlanda solo por regiones esenciales y estudiar de momento no está considerada una región esencial pero están trabajando en ello para poder abrir y volver a la normalidad lo antes posible ¿Vale? Nosotros estimamos que será a finales de año a principios del año que viene ¿Vale? Con lo cual si alguien quiere viajar ya a Irlanda pues ya podemos empezar a tramitar todo y en cuanto tengamos la luz verde de que está abierta y de que se puede viajar sin problemas pues ya empezar a matricular vamos a hacer todos los trámites para la visa o lo que se necesite ¿Qué pasa aquí? También que esto cambia constantemente de hecho en el último mes y medio hemos tenido un montón de cambios y ha sido una locura entonces lo mejor es que cuando tengáis dudas nos preguntéis oye que he oído esto que he oído esto otro y entonces nosotros ir cambiando ¿Vale? Y actualizando toda esa información que necesitéis Luego escuelas colaboradoras ¿Vale? Bueno tenemos trabajamos con muchas escuelas en Irlanda pero hemos conseguido que para los asistentes a este webinar podáis tener descuento en algunas escuelas ¿Vale? un descuento especial si queréis estudiar en ellas ¿Vale? Para aquellos que queráis estudiar Os voy a hablar de dos que son Castle Forest College ¿Vale? Que es una escuela que está muy bien calidad-precio está en Dublín y tiene cursos de inglés general preparación de exámenes IELTS y Cambridge ¿Vale? Y otra que se llama Atlas Language School que también está en el centro en la zona centro de Dublín y también tiene cursos de inglés preparación de exámenes oficiales y demás ¿Vale? Para la gente pues para los que seáis europeos podéis como no hace falta avisado podéis estudiar el número de semanas que queráis ¿Vale? Es decir yo puedo estudiar cuatro semanas si me quiero sacar igual un certificado un IELTS o un Cambridge porque lo necesito para cualquier cosa que lo necesite tanto laboral como para entrar en algún máster o en alguna universidad y se puede sacar entre en cuatro y en ocho semanas ¿Vale? Dependiendo del nivel de inglés entonces se puede estudiar las semanas que quieran y luego ahora vamos a ir con las preguntas ¿Vale? Me han pasado aquí voy a abrir mientras las preguntas que me habéis ido mandando mis compañeros me han pasado aquí también algunas entonces dice ¿Puedo trabajar si voy como turista? ¿Vale? No como turista no se puede trabajar ¿Vale? Es ilegal o sea de manera legal no puedes trabajar entonces no se puede trabajar como turista ¿Vale? porque se entiende que la visa de turista es para hacer turismo aunque también se pueda estudiar ¿Vale? Solo obviamente los europeos que no van a ir como turistas sino los europeos pueden entrar normal no necesitan visa de turista o sea yo puedo entrar yo puedo irme mañana a Irlanda y puedo trabajar porque al final pues los que pertenecemos a la Unión Europea pues tenemos esa ventaja ¿Vale? Pero no es que tenga una visa de turista simplemente es que voy como europea ¿Vale? De hecho no necesite ningún tipo de visado solo me piden obviamente pues ahora certificado de vacunación Luego me preguntan ¿Puedo renovar la visa de turista en Irlanda? Vale sí se puede renovar imagínate yo voy a Irlanda y estoy con la visa de turista y quiero continuar pues se puede renovar ¿Vale? La de turista sí la de estudiante también pero lo máximo para la de estudiante son dos años ¿Vale? Entonces bueno esto depende mucho de la nacionalidad es que estos países que cambian tanto con la nacionalidad pues al final hay que estar atentos a cada caso Luego me preguntan también ¿Puedo ir con mi pareja? Vale esto es una pregunta súper interesante ¿Vale? Porque hay muchos países que tú puedes hacer una visa que se llama visa de pareja ¿Vale? Que puede ser visa de estudiante en pareja por ejemplo En Irlanda no ¿Vale? En Irlanda puedes llevarte a tu pareja pero tiene que tener una visa es decir si yo tengo una visa de estudiante y por ejemplo soy yo que sé pues Argentina pues mi pareja tiene que tener también una visa de estudiante para poder venir conmigo ¿Vale? no puede venir no puede venir sin visa y no puede venir dentro de mi visa ¿Vale? Luego a ver ¿Se puede trabajar 40 horas? Vale con la visa de estudiante se puede trabajar solo media jornada ¿Vale? Luego durante las vacaciones y ciertos periodos de tiempo te dejan trabajar a full time ¿Vale? Lo que serían 40 horas entonces legalmente solo se puede trabajar 40 o sea solo se puede trabajar media jornada con la visa de estudiante por ejemplo los europeos podemos trabajar tiempo completo ¿Vale? porque no necesitamos visa Luego me preguntan que si es muy difícil conseguir trabajos ¿Vale? A ver esto es como todo yo siempre digo que al final el conseguir trabajo depende de cada uno ¿Vale? Como tal no es difícil es más difícil conseguir un trabajo en España tal y como están las cosas que conseguirlo obviamente en Irlanda que las cosas van mucho mejor la economía es muy fuerte y demás ¿Qué pasa aquí? Que cuanto menos de inglés sepa pues voy a optar a trabajos menos cualificados es decir pues voy a optar a trabajos tipo camarero cocina ayudante de cocina fregando platos hoteles haciendo camas o muchos trabajos así ¿Vale? Pero al final son trabajos súper dignos y son trabajos que te van a pagar como mínimo el salario mínimo que ya es alto y que al final me van a hacer crecer poder mantenerme y luego cuanto mejor inglés sepa pues voy a poder optar a trabajos mejores es decir si mi inglés al principio es malísimo pues obviamente tengo que hacer cosas que no me tenga que comunicar cara al público pero cuando mi inglés vaya mejorando pues voy a tener mucho más nivel y voy a poder optar a trabajos mucho mejores donde me van a pagar más y bueno pues me voy a sentir mejor al final todos los que nos vamos a ver extranjero empezamos trabajando en cosas que nunca nos hubiéramos imaginado o sea es decir ya en tu título yo cuando me fui ya pues mayor que ya había mayor me refiero que ya no tenía era menor de edad sino que ya tenía una carrera y demás tu carrera en el extranjero en general no vale nada porque es otro país la gente habla otro idioma y sí yo puedo ser aquí directora de lo que sea o diplomada en algo y luego llegar a cualquier país y ponerme a hacer cosas que bueno pues a fregar platos o a limpiar o lo que sea que está muy bien y que al final todas las experiencias que se puedan tener en el extranjero nos van a hacer crecer y hay que meterse eso en la cabeza y que luego no te importa porque yo cuando he vivido estos años en Australia al final estás allí con la gente y todo el mundo tiene trabajos que nada tienen que ver con su carrera ni con su profesión pero a todos les han aportado muchas cosas han aprendido muchas cosas incluso han descubierto que igual le gusta otra cosa que no es su profesión entonces eso también está muy bien nosotros os ayudamos a preparar el currículum os damos consejos y bueno pues al final se trata de un poco pues vivir la experiencia también vale así que nada hasta aquí el webinar de hoy vale voy a seguir respondiendo algunas preguntas que me habéis hecho en el chat así que nada cualquier cosita de todas maneras como os digo mis compañeros nos van a a contactar si tenéis cualquier duda también podéis seguirnos en instagram que compartimos un montón de cosas en youtube que también tenemos un montón de vídeos en facebook y en vamos en todas las redes sociales estamos siempre compartiendo muchas cosas de todos los destinos así que nada muchísimas gracias por haber estado aquí hoy espero que os haya ayudado un poco y que bueno tengáis claro para los que habéis venido a los resto de webinars también del resto de destinos pues que de destinos pues que con con esta con toda esta información pues podáis elegir el destino que mejor se adapte a vosotros vale al final todos los destinos tienen algo bueno a mí yo me llevaría a vivir a cualquier país de los que no he estado porque al final todos pues tienen tienen sus cosas buenas todos te hacen crecer y todos al final son una experiencia que no se olvida nunca entonces si queréis elegir solo un país que obviamente pues al final no podemos irnos a muchos sitios elegir el país que más encaje con vosotros vale que más os guste que pues que el avión está más cerca porque se tarda menos horas porque tiene surf y me gusta el surf porque tiene nieve y me gusta la nieve porque está en Europa y me gusta cualquier cosa cualquier cosa que tengáis en la cabeza pues es buena para al final elegir uno uno de los destinos así que nada sin más muchísimas gracias y nada nos vemos pronto en alguno de nuestros destinos nos vemos en el próximo